... Nuevamente, doctor Luis, muy bonito el mural, felicitaciones, ayer las vi algunas acá pintando, poniéndole amor a esto, pero yo quiero hacerle una propuesta. Y a este punto tengo el despacho lleno, pero dije voy allá, porque nos quedó bonito el mural y qué hermoso ver la sonrisa de una mujer. Lo más bonito que puede ver un hombre es la sonrisa de una mujer. Y yo quiero cederle este espacio a ustedes para que yo pongo el material, ustedes ponen la mano de obra para que en dos, tres, en cinco días, ya no esté esta pared así fea como la tenemos, sino que tenga la representación de las mujeres, de las niñas y especialmente de las personas más vulnerables que ha tenido nuestro territorio. Y este es un escenario que cuando hay partidos de la Selección Colombia se llena, porque aquí proyectamos el partido de la Selección Colombia y es importante que cuando la gente empiece a ver a su alrededor, vea este tipo de pinturas y vea este tipo de mensajes que es lo que queremos conllevar a la gente y empezar a trabajar el subconsciente de las personas. Entonces, le dejo esa tarea, yo estoy dispuesto a aportar la pintura, tienen ustedes el mejor equipo en cabeza de Laura y agradecerle nuevamente todo lo que vienen haciendo por nuestro territorio, por nuestro municipio. Y ayer cuando vine a ver, me decían, venga, pero tapemos esta pared, busquemos algo, le dije, no la tapemos y vamos a mostrar la realidad del territorio. La realidad es que a veces los recursos no nos alcanzan a querer hacer muchas cosas que hoy queremos hacer. Y yo estoy dispuesto nuevamente con mi esposa a hacer un esfuerzo, comprar la pintura para que este escenario no tenga que ocultar la realidad, sino que tapemos esa realidad con un buen rostro, un buen mensaje y unas buenas caras de unas mujeres como ustedes, reflejadas en una pintura que transmite paz, pero transmite seguridad. Y eso es lo que se quiere en el territorio. Yo nuevamente agradecido por usted, por la visita, porque ya es la segunda o tercera vez que viene en mi gobierno como alcalde del municipio de Arauca, a Viviana Díaz, que es nuestra concejal, única mujer, a mi esposa, que es la que viene liderando estos procesos, y a todas ustedes, porque este es un triunfo de usted, y yo espero que en una de esas pinturas se vean reflejados esos churros tan bonitos que tiene esta morena, que reflejan tranquilidad, reflejan paz y reflejan lo que ha sido la cultura araucana.